Lente Regional, noticias y opinión. Por invitarme, oriundo del departamento de Nariño, nace en una familia afrodescendiente en el municipio de Magui, Payán, provincia de Barbacoas, de padres de formación minero-artesanal y agricultores de subsistencia. La sabiduría de su padre, consciente de la rudeza del trabajo de la mina, lo llevan a buscar mejores horizontes para él y su familia. En esa búsqueda del horizonte mejor para él y su familia, llegan a este paraíso de la Amazonía colombiana, exactamente por la inspección de Puerto Limón en el Putumayo, en la cabecera del río Caquetá. Llegaron Pedro Antonio Quiñones e Hilda Marina, su madre, con dos hijos, Flor de María y Pedro Walter. Ya ubicados en el río Caquetá, no solo florecieron seis, no solo floreció su familia, sino que nacieron seis de sus hermanos, sino que encontraron una mejor calidad de vida, que tanto anhelaban sus padres, porque encontraron una oportunidad mejor para la educación, el sueño de ellos. Se educó en el internado escolar rural Solita, dirigido por un misionero de la Consolata, el reverendo padre Fortunato Reali, la persona más justa y más equitativa que ha conocido hasta hoy. Allí cursó la primaria, terminó en 1966, e inició el bachillerato en 1967 en el Colegio Migani, cursando el tercero bachillerato en el año 1969, gracias al apoyo de su hermana mayor, Flor de María Quiñones. El cual tuvo que suspender por la pobreza de sus padres, ciclo que concluyó en el IFES, en el Instituto Colombiano para la Educación Superior, mediante la validación del bachillerato en un solo examen, y después de la muerte de su padre. El 22 de noviembre de 1975, muere Pedro Antonio Quiñones Angulo. La naturaleza le cambia el rumbo a la vida de Pedro Walter, y con Flor de María, su hermana mayor, asumen la responsabilidad de concluir la tarea educativa de sus seis hermanos menores, tarea que no pudo concluir su padre, pero Flor de María y Pedro Walter, la concluyeron logrando con éxitos el proceso educativo de los padres, hoy por hoy, todos profesionales y especializados. Como Pedro Walter, en 1975, después de la muerte de su padre, sacrifica su plan de educación que iniciaba en Bogotá, y regresa a la finca para ayudar a su madre y los hermanos menores que cursaban primaria en la escuela rural de San Roque Putumayo. Ya ha entrado en años, se hizo profesional en la Universidad de la Amazonía, adquirió el título de contador público, se especializó en gerencia en salud en la Universidad Juan N. Córdoba, se especializó en auditoría de servicios de salud en la Fundación Universitaria Andina, y cursó los estudios de la especialización de epidemiología en la Fundación Universitaria Juan N. Córdoba. Además, ha cursado varios diplomados, entre esos, uno de control interno en la Universidad Nacional de Colombia. En su vida laboral, se desempeñó en varias secciones del Instituto Departamental de Salud, así, administrador tesorero del Fondo Especial Botica Asistencial, jefe de personal, jefe de atención de la comunidad y del usuario, y jefe de control interno. En la gobernación del Caquetá, se desempeñó como jefe de control interno en los gobiernos de la doctora Amparo Osa Suárez y en el de don Luis Francisco Cuellar, que en paz descanse. En su vida académica, se desempeñó como catedrático y profesor ocasional de contaduría pública en la Universidad de la Amazonía, por espacio de tres años, y coordinador del Departamento de Postgrados de la Universidad Juan N. Corpas. En su vida política, fue elegido concejal de Mocoa en 1974, y candidato a la Asamblea para el periodo 2007-2010. Los jefes y los compañeros, los amigos, lo califican como un buen funcionario y como un buen ciudadano. En lo privado, crearon con su esposa la microempresa de tratamiento de agua potable, denominada Agüita Palacet, para garantizarle el trabajo a sus hijos, y sobre todo, para darles escuelas de buen trabajo y que aprendan a trabajar. Don Pedro Walter, ¿por qué la decisión de aspirar a la Cámara de Representantes, en ese caso por las negritudes, por los afrodescendientes? Aspiro, porque está el espacio democrático creado, y es la oportunidad para servirle y retribuirle un poco al Caquetá y al Putumayo, y a Colombia, y a Colombia entera, que tantas bondades y beneficios ha recibido, de los cuales, a los cuales no ha podido devolverle, retribuirle. Dos, porque hasta la fecha ha podido atender a su familia y el entorno donde se crió, con las limitaciones y con limitadas condiciones, pero no ha podido contribuirle en debida forma a la región y al grupo étnico, por quienes dispuesto está a sacrificar y dar lo mejor como lo hizo por su familia. Tres, porque la formación lo lleva a pensar primero en lo colectivo, en la comunidad, en la región y en el territorio. Cuatro, porque es la oportunidad de reencontrarse con sus amigos, sus corraciales, contemporáneos, de la misma formación, vocación de servicio, aprendida de los misioneros de la Consolata, para buscar soluciones, mejor desarrollo para el Caquetá y el Putumayo, y de Colombia. Pero sobre todo es la oportunidad de aumentar la cuota parlamentaria. En un representante más para el Caquetá y el Putumayo, pues serían tres los representantes jalando todos para el mismo lado, jalando todos para el Caquetá y el Putumayo. Porque no es una persona ambiciosa, no es amante de las extravagancias, y es consciente de que el dinero fácilmente adquirido pervierte al ser humano, volviéndolo insensible al dolor y a la angustia diaria que padecen los más pobres de Colombia. Bueno, Pedro Valdez, muchas gracias por atendernos y por comentarnos cómo arranca esa aspiración a la Cámara de Representantes. Gracias a ustedes por venir a visitarme y permitirme dirigirme por este medio a los caqueteños, a los putumayenses y a los colombianos. Muchas gracias, señor Pedro Walter Quiñones Esterilla. Como le decíamos, candidato a la Cámara de Representantes por los Afrodescendientes. La circunscripción especial que, como dice él, tiene la posibilidad de un tercer congresista para el departamento de Caquetá y también para el Putumayo. Con la Cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Ente Regional Noticias y Opinión. Romel Diesel, reparación y calibración de bombas e inyectores de todas las marcas. Contamos con moderno banco de prueba y personal calificado en nuestra nueva sede, calle 12, número 924, Barrio Restrepo. Romel Diesel.